En Bra, un buen café lo hacemos con agua pura, como usted, un café café, como usted, fuego lento, como usted. La diferencia es que las cafeteras Bra son de acero inoxidable y no dejan sabor a nada, ni se queman, porque siempre queda reserva de agua. Cafeteras Bra de acero inoxidable, para que el café sepa a café, no a cafetera, por muchos años. ¿Y al comprarla me llevo gratis estas 50 ideas para tomar café sin taza? Sí, cosas de Bra.